de inmediato y es que la coalición por la seguridad social digna, gremios de la defensa a derechos del consumidor y la federación de profesores de la UAS llamaron hoy a la población a empoderarse y a defender su derecho de pensiones ante la millonaria disminución de los fondos de afiliados sin previa explicación. Conectamos con nuestro periodista Osiris Mora quien está en directo nos presenta reacciones a este tema. Adelante Osiris. Considerando los 72 millones de dólares de manera ilegal e arbitraria, la coalición solicitó a la superintendencia de pensiones a jugar su rol de administrador así como de fiscalizador. Si ellos cancelaron inversiones entonces hay que ver dónde fue ese dinero y quién lo tiene, a dónde fue. Entonces tenemos que esperar que publiquen los estados financieros de las administradoras de fondos de pensiones para tener una idea dónde se fue. Se está gastando dinero de los fondos de los afiliados para hacer una campaña de desinformación con el dinero de la gente, ocultando qué pasó con esos 72 millones de dólares. Y además de eso, y además de eso, las instituciones que deberían protegernos están actuando en complicidad, colaborando con esa campaña de desinformación. En ese sentido, los gremios de defensa de la seguridad social hicieron un llamado a la población a exigir sus derechos también a la restitución de los fondos. No habrá mañana tranquilidad. Esto no va a pasar al olvido. Este pueblo tiene un proceso de empoderamiento y lo va a demostrar mañana en el caserolazo. Porque esto no es una lucha en contra del gobierno. Esto no es una lucha de un partido político. Esta es una lucha del pueblo que reclama el respeto a los derechos. Las AFP están obligadas a decirle a todos ustedes, a todos nosotros los que estamos en una AFP, ¿en qué invierten el dinero? Los miembros de la sociedad civil también exigieron a los congresistas una verdadera y real modificación a la ley 87-01 que crea el sistema dominicano de seguridad social. Además, llamaron para un caserolazo en el día de mañana a partir de las 8 de la noche en todo el territorio nacional, con lo que se inicia un plan de lucha del rescate de los fondos de las administradoras de pensiones. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Osiris Mora, por este reporte.